¡Ay! 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 ¡Me ayudan! ¡Me ayudan! ¡Me ayudan! ¡Más! 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 ¡Ayúdame! 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 Y esto fue lo que venimos a hacer acá a Bogotá, Colombia, donde el cieguito se caía y las personas no ayudaban, pero al estilo de El Amigo Con Cariño. ¡Ayúdame! 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 ¡Dame una! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! 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 ¡Ahí ahi esta ay 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 ah muchas gracias muchas gracias muchas gracias ahi esta me siento aqui esta mi baston dame la manita aqui ahi aca eso ahi esta eso 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 el baston ahi esta muchas gracias gracias para bajar para bajar ahi esta ah muchas gracias ahi esta muchas gracias ahi esta muchas gracias aqui ahi esta ya esta esa nadie que es Toda la broma del sigo acá en Bogotá, Colombia. Así que usted comparta, comente y siga viendo los videos de En la Mira con cariño. Nos vemos en un próximo video.